O no, como se ve Hay que ver ya cuando me encuentre con los otros que se me va a tildar seguramente Me voy a querer matar Y voy a putear y todo eso Me quedé sin balas al toque boludo Una frenex Lo tengo acá, estoy acá adentro ¿Quién es el 4? Ah, no, no saugo No me escucha Me dejó gateando Ah, bolta de reloj Morí Ay, ya me rescato Juego allá Gracias 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 No, no suena No suena No suena No suena No suena No suena ¡Suscríbete al canal! 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 No, no te lo puedo creer, boludo. ¡Suscríbete al canal! 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 oh, que culo, acá hay otra armadura que copado, el chabón se viene hasta acá, que bueno que masa voy flaco, sos una masa ahí vengo, listo airdrop, airdrop, airdrop is coming airdrop, airdrop is coming airdrop is coming Air drop, Air drop has been delivered Voy a agarrar... Que arma dijo, no tengo balas No! Un Sniper, mis aperches Ay, que boludo A ver si me curan los chicos Righto Yer啊 Yer team-mate has been killed Get the Dawn glittered and help them return to the battle Rivals Get the Dawn glittered and help them return to battle Action Me cago matando. Listo. Punido. Your teammate has scanned your dog tags. Wait for the revived flight battle when the next revived flight arrives. Airdrop, airdrop incoming. Ya te viene la zona, ¿eh? Todavía no hay nada que te cure la salud, digamos, ¿no es cierto? Airdrop, airdrop delivered. ¡Faificar el trabajo de recreation! Nana Enumeró al estilo Mundo 가 Gifted. här año ya la historia. ¡El otro día!